El Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal de Catamayo viene realizando la apertura de una vía y lastrado en el sector Dos Tejares, la misma que facilitará el acceso de vehículos y de transporte urbano. Aquí las declaraciones de Darwin Figueroa, presidente del sector Dos Tejares. En primer lugar, sí, por felicitar a la nueva administración que hoy en día nos han dado la prioridad aquí como sector Dos Tejares, que en tiempos atrás no se trabajó, pero ahora lo hacemos nosotros como directivos nuevos. Esta apertura de vía se da con la finalidad de poder extender el bus para la parte posterior de arriba, que comprende el sector Dos Tejares mismo, donde hay muchos niños, muchas madres de familias con sus niños, que tienen que andar hasta 4 o 5 cuadras, que era la parte de acá abajo. Entonces ahora queremos brindar una mejor seguridad y un mejor servicio. Posterior será en la delimitación de todo el territorio, como se comprende aquí Los Tejares, delimitación que estamos solicitando para poder ya tener apertura, todo lo que es delineamientos del sector, vías con accesos. Eso sería más despuesito, que fue la conversa con el señor alcalde, que eso sí se nos va a dar porque nosotros confiamos en la palabra de él. Asimismo acotó el agradecimiento y compromiso a seguir trabajando por el sector. Siempre buscamos las prioridades y mejores en pos de nuestros niños, nuestras esposas, que ellas son las que aquí el trabajo, muchos lo conocen, que es fuerte, venir con una vianda de comida y andar a 5 o 7 cuadras calados de un niño. Entonces con esa, en esa perspectiva nos hemos puesto de dar mejor servicio, tanto nosotros como los moradores que pedimos, y tanto el municipio y también el transporte surbacá, que luego tenemos un conversatorio para ver la posibilidad de ya ser lo real a lo que nos hemos propuesto. Le agradecemos de mil maneras al señor alcalde, que hoy más que nunca nos ha dado la prioridad y tendríamos que seguirlo molestando, a pesar que no molestando porque nos ha dado la pauta de que tenemos que trabajar en bien de nuestro cantón. Nuevamente reitero a todas las autoridades de felicitar la obra, felicitar el trabajo unánime que lo están haciendo todos conjuntamente. De esta manera su municipio realiza el trabajo en los sectores de nuestro cantón. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023.